En fin, el Ayuntamiento de San Vicente cuenta con una tercera red de agua regenerada que sirve para alimentar el Parque de la Torrent, con un agua regenerada que proviene de una doble vida, una segunda vida que le hemos dado al agua residual. Desde ahora ya no se regará con agua potable, sino con agua regenerada, un agua que se le da a un tratamiento posterior que permite volver a utilizarla y conseguir de esa manera reducir el consumo de agua potable y hacer al Ayuntamiento de San Vicente más sostenible y cuidar el medioambiente, que es lo que se trata. La obra consiste en la instalación de un bombeo en la vía Parque y un kilómetro y 700 metros de tubería de 315 de diámetro. Y con ello conseguimos, como he comentado, acercar y hacer la primera fase de tres que hay previstas de red de agua regenerada en el Ayuntamiento. El importe de la obra supuso 698.000 euros y el importe de las tres fases supondrá cuando esté ejecutado dos millones de euros de caña de ejecución. La segunda fase contemplará llevar el agua al polígolo de Canastel y la tercera las zonas verdes de la ronda cuando se ejecuten en su guillano. Por lo cual, en este momento, el Ayuntamiento de San Vicente entra a formar dentro del curso de los municipios que hacen uso de ese agua regenerada, que es importante en estos días, donde la escasez de recurso hídrico cada vez es más importante. Guadalicante la inversión, agradecer a la familia que nos dará unas palabras. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de San Vicente creíamos, como comentaba Sergio, que era importante dotar de estos recursos hídricos alternativos en esta zona que vivimos de San Vicente, que es una zona semiárida, que con el cambio climático además estamos sufriendo sequías cifricas. Entonces es importante que para poder garantizar el agua potable a nuestros vecinos y vecinas, el riego de parques y de zonas verdes se vaya buscando otras fuentes. Y qué mejor que el agua regenerada, que al final si no acaba en el mar y se puede aprovechar. Agradecer al Ayuntamiento de Alicante su predisposición para lograr este acuerdo de poder utilizar las aguas que ellos no utilizan en sus concesiones de la Confederación y así poder regar el parque de los torrentes. Además, aprovechar y con esta inversión que se hizo para traer el agua regenerada, pues aquí en San Vicente decidimos darle un nuevo impulso al parque de los torrentes, un nuevo impulso a la estructura verde que tenemos en el parque. Se ha aprovechado para plantar 300 nuevos árboles, mejorar las zonas arbustivas, cambiar las fuentes de agua potable, cambiar el depósito precisamente para coger el agua regenerada. Se ha mejorado ese depósito. También se ha intervenido sobre que están terminando ahora las obras del circuito de BMX para hacerlo que pueda ser de competición oficial. Y bueno, en definitiva, pues terminar el parque de alguna forma y darle mucho más espacios de sombra que también hacían falta y adecuarlo a un poco a las necesidades de plantas más autóctonas con menos gasto de agua y que al final van a hacerlos que esto, conforme vayan teniendo tiempo y vayan creciendo los árboles, pues sea una zona de mucha sombra y un gran espacio, el gran pulmón verde de San Vicente y un gran espacio público para que la ciudadanía pueda venir y disfrutar. Y por supuesto, pues agradecer a la familia que estáis aquí hoy presentes en este acto de puesta en marcha del agua. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hoy es un día importante para San Vicente. Un municipio que tiene como lema sequet no podía permitirse seguir regando sus parques con agua potable. Yo creo que hay que agradecer, sobre todo a los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, que han sido también los que han estado siempre en este trabajo de intentar que los parques se regaran con agua regenerada. Agradecer a Agua de Alicante, de verdad, la inversión que ha hecho. Esa apuesta en común de dos administraciones que yo creo que nuestros vecinos también nos demandan, como es con el Ayuntamiento de Alicante, el que hayamos podido llegar a un acuerdo y poder utilizar ese agua que ellos no utilizan. Y luego, pues bueno, pues creo que era un día ya para cerrar este círculo, pues que estuviera la familia aquí, que pudiéramos pagar esa pequeña deuda que tenía en principio con ellos, poner un hito en este parque, que todo el mundo que venga al parque conozca la historia de la casa del Parque del Torrent. Y yo creo que, bueno, pues que hoy cerramos ese círculo con la familia, con esa nueva forma de regar que hace que San Vicente sea más sostenible y con esa inversión que yo creo que estamos todos nos ha desfecho.